...sus sueños, cuando yo quiero... ...los labios recuerdos que da... ...y a mí... ...de que al que yo no era... ...no me quedaba... ...no me quedaba... ...vale, ahí quedó el puño de tierra... ...y lo tenemos... ...el arroba de citaro... ...ahí esta hija peleándome la burlita... ...perdiéndome... ...así está sido en México... ...así se lloró el cine... ...vamos a ver, parece que ha sido todo... ...de pequeños cabezales... ...ahí los cabezales, vamos a ver... ...que se baja el jinete... ...ahí se va todo y vengan las cosas... ... ...ahí... 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 ...ahí...